Mediante una rueda de prensa, integrantes del Partido Verde Ecologista de México dieron a conocer el trabajo que vienen realizando en el partido y mencionaron que ya son más de 149 mil personas que los apoyan. El Partido Verde está muy fortalecido, insisto, siempre he dicho que los números son fríos y a veces ingratos, yéndonos a los números, el Partido Verde es el único partido en el Estado de Puebla que ha mantenido su crecimiento en los pasados tres procesos electorales, tanto en lo federal como en lo local. Hoy el Partido Verde es cuarta fuerza en el Estado, tenemos casi 149 mil votos poblanas y poblanos que nos dieron su respaldo, su confianza, tenemos tres diputados federales y una representación legislativa y más de 35 regidoras y regidores, ¿qué quiere decir eso? Que en esos municipios quedamos en segundo, tercero o cuarto lugar, como es el caso de Atlixco. Por su parte, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Puebla, también afirmó que este instituto trabaja en la recomposición de sus estructuras municipales, actualizándose o creándose hasta el momento 135 de 217. El motivo de esta gira o de este encuentro con ustedes es como lo hemos estado haciendo en otras cabeceras municipales, para darles a conocer el trabajo que está haciendo el Partido Verde, quiero decirles que ya renovamos más de 135 comités municipales a lo largo y ancho de nuestro Estado, nuestra meta, como ustedes saben, en noviembre empieza el proceso electoral estatal, nuestra meta es llegar al inicio del proceso electoral estatal con representación en los 217 comités municipales de Puebla. Pero más que una cifra, que siempre he dicho que las cifras no son muy frías o ingratas, es tener la presentación de mujeres y jóvenes, hombres que vean en el Partido Verde, que se identifiquen con el Partido Verde, que vean al Partido Verde como un instrumento para mejorar sus municipios, sus juntas auxiliares y sobre todo su Estado. Esa es la meta del Partido Verde. Natalia Uranga dijo que su partido le ha ido mejor, solo que en combinación con otros partidos, por lo que hasta el momento para las elecciones estatales y municipales, no hay acercamiento con algunos otros partidos políticos para ir en coalición. Esas son las metas del Partido Verde. El Partido Verde está ocupado en el crecimiento del Partido Verde, yo lo puedo decir, estamos más fuertes que nunca y listos para el siguiente proceso electoral en el Estado de Puebla. Nosotros estamos ocupados por el crecimiento del Partido Verde y no estamos, como la mayoría de los partidos políticos, haciendo trabajo solamente en procesos electorales. Nuestro trabajo es constante y por eso estamos acá, porque Atlixco es un pilar importante para el Partido Verde, es una prioridad el trabajo que está haciendo Fernando junto con todo el comité y los liderazgos que lo acompañan. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.